Muy bien, vamos a recibir a Edgardo Nieva, actor de enorme prestigio, realmente una persona que apreciamos muchísimo y lo admiramos también desde lo artístico, humano. La segunda vez que conversamos con él, lo saludamos desde nuestro espacio. Daniel Toscano le da la bienvenida para el clásico. ¿Cómo está, Edgardo? Bueno, muy bien, querido. Disfrutando este hermoso Día del Sol, la verdad que maravilloso. Sí, sí. ¿Cómo viene este año en líneas generales, desde lo profesional, planes, proyectos? Mirá, yo todo el año lo he dedicado a la preparación de la película sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, que si Dios quiere estaremos filmando este verano, un poquito antes quizás, y la verdad que me lleva muchísimo tiempo porque tan solo con el hecho de que él era un gran cinete, esto me obliga a andar mucho a caballo y meterme con los trabajos de campo y demás, así que estoy yendo bastante seguido a San Antonio de Areco, a lo de Martín Tata, uno de los grandes jinetes de este país, y bueno, me paso días de campo ahí trabajando, más lo que es la mejora de los guiones, la preparación, las ternas de los posibles actores para cada personaje, bueno, es un trabajo grande. ¿Ya está más o menos definido el elenco o todavía falta? No, tenemos ideas, pero vos no podés definir el elenco hasta que no sabés de verdad cuál es la fecha de inicio de rodaje, porque no podés comprometer a alguien y después decir, mirá, se posterga y esa persona se perdió un trabajo. Así que es lo último que haremos, pero bueno, hay personajes muy fuertes, realmente, viste, Encarnación Escurra, la mujer de Juan Manuel de Rosas, la hija, Manuelita, Eugenia Castro, la amante, que es la criada y con la que tuvo seis hijos, bueno, hay muchos personajes importantes, no hay probablemente. ¿Y cómo se va gestando este proyecto? ¿Cómo surge la idea? La idea, la verdad, surge allá por fines del año 2004, cuando tengo idea de hacer este personaje y entonces inicio el mismo camino que hice con Gatica, que fue contratar un guionista, obtener un primer guión, mejorarlo, seguir trabajando, armar un equipo más grande de guionistas, hasta que llegamos a esta realidad donde el guionista jefe, digamos, es Omar Quiroga, muy conocido por el dúo Saborío Quiroga de radio, pero Omar ha hecho ya un montón de trabajos como guionista y, bueno, estamos trabajando con él, con Alejandro Robino, con otro par más de guionistas y es una película que dirigirá Eduardo Pinto, director de Palermo Hollywood y del Caño Grado, que no sé, a ver, la música de Iván Bisobrot, el mismo de Gatica y del Aniceto, que es un talento, tengo la misma vestuarista que tuve en Gatica, que es Trini López Muñoz, así que, bueno, realmente un equipo de lujo y esperemos realmente poder estar comenzando cuanto antes, ¿no? Sí, este tipo de trabajos requieren una filmación prolongada, con cierto tiempo también, ¿no? Sí, 11 semanas tenemos calculado de rodaje, tenemos que filmar una parte en San Luis, que es la campaña al desierto y algunas escenas en el cabildo, que San Luis tiene un cabildo hermoso exactamente igual que el de la época, el original, después filmaremos algo en la zona de Pilar, en el Mercado Central, en Luján, en General Rodríguez, en Magdalena, por la Batalla de Caseros, bueno, es un rodaje complicado porque tenés muchos personajes, es época, caballo, sangre, bosta, como se dice, así que por eso requiere, en este caso, de 11 semanas de rodaje. Edgardo, hoy por hoy, ¿filmar en Argentina en relación a otros tiempos es más accesible, más difícil? Mirá, es más accesible por el gran apoyo del gobierno nacional a la cinematografía argentina. Sigue siendo un mercado chico, aquí todavía no hay industria, porque no se filma con tanta continuidad, y los directores que les está resultando un poco más fácil son aquellos que ya han trascendido el ámbito nacional y entonces pueden conseguir que productoras internacionales como la de Almodóvar o alguna otra pongan dinero en sus proyectos. Así que, en general, estamos en una buena época en relación a otras, y seguramente lo que hay que seguir fomentando es que los espectadores acudan a ver cine argentino, que realmente es la única manera de seguir trabajando, ¿no? Claro, claro que sí. Y también siempre desde el actor, a veces la autogestión tiene su validez, ¿no?, para seguir adelante y no esperar que el teléfono suene. Por supuesto, mi vida ha estado asignada por la autogestión, pero también cuando, digamos, la autogestión es una iniciativa o una cualidad, como quieras llamarlo, que no todos poseen, y de pronto hay grandes actores que, bueno, que ellos te dicen, mirá, yo soy incapaz de gestar un proyecto, y son grandes actores. Son características de personalidad por las cuales también pagas precios muy altos, ¿no?, porque cuando en esta profesión vos te dirigís como productor, ya hasta los mismos compañeros te miran distinto, y estas cosas pasan. Pero, bueno, son todas cosas que tienen que ver con la profesión y con la vida, ¿no?, que no escapa a las características generales de lo que es la vida y la convivencia del ser humano. ¿Cómo fue la reacción en la familia de Edgardo Nieva cuando surgió la posibilidad de actuar, de vincularse al espectáculo? ¿Hubo apoyo? ¿Costó? Bueno, costó mucho. Mi viejo fue un laburante toda la vida, había sido mozo, y yo estaba promediando la carrera de Ciencias Económicas, y yo le dije la facultad para ser actor, y por supuesto no le causó ninguna gracia. Pero después, con los años, yo le demostré a él que yo aplicaba todo lo que había aprendido también en la universidad, y que me iba bien, y me acompañó totalmente en el proyecto de Gatica, en otras películas también. Y este proyecto que voy a filmar ahora, él lo conoció en sus inicios, y bueno, estaba muy entusiasmado, ya se había acostumbrado a tenerme un poquito de confianza, y la verdad que hemos compartido muchísimo con mi viejo, ha sido una satisfacción muy grande compartir con él un pedacito de esta carrera, ¿no? Y la etapa de Gatica compartiendo con él debe ser algo extraordinario, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, te digo la verdad, fue muy lindo, venía casi todos los días al rodaje, la verdad que lo disfrutamos mucho. Edgardo, la posibilidad de Gatica, también fue ardua la gestación, el tener el sí de Leonardo Fabio, estamos hablando ya por la década del 90, ¿no? Sí, 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 fue muy difícil, porque bueno, primero que un director no está acostumbrado a que un actor lo llame, siempre son los directores los que llaman a los actores, y la verdad que él también se sorprendió con mi llamado, pero me costó, hacer Gatica me costó como seis años, desde el día que tuvimos la idea y hasta el día del estreno pasaron seis años, pero bueno, es un poco, a ver, lo que me toca vivir a mí, es decir, siempre digo, me encantaría que ser llamado, que me convoquen, pero esto no pasa, yo creo que el medio en cuanto a eso siempre se sitúa en media docena de actores que son los que aparentemente le dan resultado en la taquilla, y entonces no existe el resto para esos productores, es una falencia de nuestro medio, pero bueno, pasa así, y uno que está metido en todo esto por ahí ve grandes actores que nunca tienen la posibilidad de protagonizar porque, entre comillas, no son rentables para algunos productores, que no se han caracterizado en la historia nuestra por ser muy visionarios, a decir verdad, pero bueno, dentro de todo este país todavía yo siempre digo, los sueños son posibles, hay que trabajar para ello, y generalmente cinco años antes o cinco después lograrán los objetivos. Sí, sí, me quedé pensando, digo, a través incluso de las redes sociales como tenemos nosotros, usted mismo, uno se encuentra con distintos actores que van armando sus perfiles, y uno dice, ¿cómo puede ser que determinado actor no esté trabajando en tele, con la capacidad que ha mostrado siempre? Hay un montón de casos, y la verdad que genera bronca. Sí, sí, en principio sí, pero después ya entras, yo te digo, la verdad ya hoy ya no me da bronca, me sonrío, a veces escucho la crítica interesada hacia algún actor muy televisivo, y nos miramos con otros actores y decimos, pero si este hace siempre lo mismo, ¿qué es lo que le están elogiando? Pero es una cosa interna, no vale la pena enojarse, hay que disfrutar la vida, mirá, hay que pensar en lo que uno hace, y yo te digo, la verdad, si tengo ahora la posibilidad de filmar, yo voy a ser muy feliz filmando mi película, y no pensando en qué va a pasar, porque hasta eso te está muy condicionado, si vos sos un actor que trabaja para determinado canal, vas a tener mucha más prensa, la apoyatura de ese canal, y como los diarios pertenecen a los mismos medios, también vas a tener críticas favorables para apoyar ese producto, yo sé que no voy a tener nada de eso, pero bueno, el placer está en hacerlo, en lo que pasará después, veremos, haremos todo lo posible para que pase lo mejor, pero no es algo que me preocupe demasiado. ¿Y el éxito para usted, por dónde pasa en líneas generales? Hay gente que... ...pasa por hacer lo que amás, por comprometerte con eso que haces, y el disfrute está allí, una vez Fabio, estábamos descansando, tomándonos mates en el medio del rodaje, y me dice, nene, pensar que si disfrutala ahora, porque ahora esta película es nuestra, pero cuando se estrene, ya la película no es tuya, ni mía, ni de nadie, hace su propio camino, y cada uno la interpretará como sea. En ese momento, estábamos filmando una escena en el cabaret, y él pone sobre una mesa un balde con champán, una galera y un habano, y dice, ¿qué tal? ¿Te gusta? Y digo, sí. La crítica va a decir que el balde representa la oligarquía, que era vano, tal cosa, y no, yo lo pongo porque me gusta, y es dicho y hecho, después los críticos interpretan lo que ellos sienten, o lo que quieren, y en verdad, el disfrute estuvo en hacerlo, y siempre tiene que estar ahí, puesta la cosa. Edgardo, hay gente que usted admira mucho, ¿no? El caso de Leonardo Fabio, o también el mismo Carlos Carella, ¿no? Personas que lo han marcado favorablemente, por supuesto. Sí, absolutamente. Carlos Carella, no solo fue un actor, sino que fue una gran persona, y además fue un gran dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Hoy, seguramente, se está mandando al Congreso la Presidenta, la ley famosa del actor, que nos va a permitir tener los mismos derechos que cualquier trabajador, y esto lo inició Carella. La jubilación, ¿no? Claro. No es solo la jubilación, no la aceptación de una relación de dependencia, y demás. Y eso lo inició Carella, con Onofre Lovero, Gené, y otros compañeros hace muchísimos años atrás. La verdad que yo los tengo a todos muy, muy presentes, tuve el placer de conocerlos, y de alguna manera de formarme como hombre al lado de ellos, y bueno, es imposible olvidarlo, ¿no? Y en general, ¿qué línea temática le gusta abordar? ¿Tiene que ver un poco con nuestras historias, con momentos claves, o en el deporte, el caso de Gatica, o a nivel historia política, siempre son temas muy interesantes? Muy, nosotros tenemos una historia socialmente hablando, muy, muy interesante. Entonces, está lleno de personajes. Ayer, cenaba con unos compañeros dirigentes de los trabajadores, y yo les decía que todavía el cine argentino no se ha ocupado de las grandes luchas obreras, y realmente es muy importante hacerlo, y estamos fantaseando, y tirando hechos que marcaron la historia argentina, y eso es otro tema fundamental para abordar, para entender por qué estamos como estamos, o somos lo que somos. Mirá, está lleno, está lleno de personajes y de hechos muy, muy importantes. Estamos hablando con Edgardo Nieva, realmente un honor para nosotros. ¿Qué significa actuar para usted? ¿Cómo lo vive? ¿Qué sentimientos despierta transmitir un mensaje a la gente? ¿Emocionarla? ¿Concientizarla? Mirá, actuar para mí es la posibilidad de jugar a ser otro. Es decir, no me gusta ser de mí mismo, aunque sean distintas circunstancias. O sea, me gusta la composición, me gusta interpretar gente que está muy lejana a mí, y que por algún lugar me gusta o me llama la atención hacerlos. Y tanto actuar como hacer una película, como una obra de teatro, para mí, implica golpear al espectador emocionalmente, contarle una historia, algo en lo cual el mundo del cine y la televisión y el teatro argentino han sido verdaderos maestros. Fíjate que hoy hay un género que está casi desaparecido de la televisión argentina que es la telenovela. Y la telenovela servía para contarnos también a nosotros de cómo somos, nuestras costumbres, acordate de Rolando Rivas, por decirte algo, o algunas otras. Y hoy se termina comprando telenovelas enlatadas del exterior que nada tienen que ver con nosotros, que no tienen que ver con nuestra riqueza expresiva, porque vos ves a un actor, veías justamente el final de esta novela turca, y a los protagonistas en la escena final no les pasó absolutamente nada, pero nada, esa cara neutra que no transmite nada. Lejos de nuestras raíces por ahí, ¿no? Claro, exactamente, mientras que si vos ves a una chica nuestra que habita esta ciudad o cualquier ciudad del interior del país te vas a sentir identificado, vas a sentir una gran empatía, yo creo que es un error que la televisión no esté gestando hoy proyectos propios de novelas, porque es un género que bien hecho siempre ha dado grandes resultados, y así otros temas. ¿Tiene que ver esto con un tema económico o por un desinterés desde lo artístico? Mirá, yo no sé qué es lo que piensan los directivos de los canales, la verdad que no sé si pasa por lo económico, pero yo me acuerdo en la época en que la televisión argentina estaba llena de series americanas, como podían ser en su época, a la tarde, te acordás, bueno, vos no te vas a acordar, sos muy joven, pero Bad Masters, son el llanero solitario, sí, coquita, bueno, la novela argentina logró desplazar todas esas ficciones americanas, e incluso fueron vendidas en el mundo nuestras novelas, entonces esto es un mercado muy importante, pero de verdad muy, muy importante, entonces, bueno, creo que hay que recuperarlo, y eso es trabajo para todos los compañeros, en fin, yo creo que tenemos un largo camino para adelante, y soy muy optimista en que cada día las cosas van a andar mejor, a veces incluso los grandes medios, por ahí se preocupan lamentablemente de un escándalo mediático, y se analiza poco lo que puede ser una buena obra de teatro, una buena película, y eso es una lástima, Es una lástima, pero ha pasado siempre también, yo creo que siempre la prensa amarilla ha ocupado un lugar importante en los medios, y bueno, no hay que preocuparse, puede coexistir con eso también, pero es importante darle lugar a cierta, a ver, programación que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra historia, de hecho, fíjate que en los últimos años se han hecho muy buenas miniseries desde la televisión, digital, y bueno, ha habido series como Los Siete Locos o Los Lanzallamas que condujo Fernando Spiner, que fue maravilloso, o de pronto, bueno, hay unas cuantas, ahora creo que hay una de las fábricas que ya ha comenzado que son verdaderamente muy buenas, y eso le ha dado trabajo a muchísimos actores, y aclaro que no solo actores que tengan que ver o que se identifiquen con el proyecto nacional, sino con otro tipo de actores, de hecho, yo fíjate que no trabajé en ninguna de ellas, y yo estoy totalmente identificado con el proyecto nacional, o sea que no es cierto que haya preferencias por eso. Está bien aclarar eso, muy bien, claro. Y es muy importante, es muy importante. Y, Edgardo, la relación con la gente pasan los años y está intacta, ¿no? Porque también me parece que el prestigio es clave para que el público lo aprecie, lo respete, y eso debe ser muy lindo. Es maravilloso eso, mirá, estuve hace poquito en Villa María, Córdoba, en un encuentro que se denomina Pucará, que es preparación universitaria de contenidos audiovisuales de la República Argentina, y te digo, el afecto de toda la gente del interior, pero es maravilloso, y el reconocimiento a los trabajos, de hecho, di un corto seminario, una charla, una conferencia sobre la composición del personaje en cine, y fue muy, muy bien recibido. Sí, la gente no se olvida, te digo que es el día de hoy que me para un semáforo y de otro auto me gritan buenas noches, buen provecho, para hablar conmigo se pide audiencia, tantas cosas que me quedaron, y que, bueno, uno en un momento dice, ¿cuándo me sacaré encima de ese personaje? Creo que ahora con Rosas me lo voy a sacar encima, pero también es muy lindo ese reconocimiento de la gente, te digo que hay cosas que ayer o antes de ayer salgo a pasear el perro, y un señor de unos 60 años me para y me dice, ay maestro, qué ganas, qué placer saludarlo, y bueno, le agradezco mucho, y si usted no sabe, mi familia, cada vez que pasan esa película en televisión, cómo no huele una mosca, y el hombre tenía los ojos llenos del aire, y es maravilloso, no tiene precio, así que, bueno, disfrutando también de este halago y de, digamos, del cariño de la gente. Bueno, Edgardo, quiere dejar un mensaje, nosotros agradecerle profundamente todos estos minutos, y la verdad es que es un gusto poder conversar con alguien como usted, con tantas vivencias, talento, y también con tanta humildad, así que, desde acá, muchas gracias. Yo te agradezco mucho, y mi mensaje es siempre el mismo, en este país los sueños son posibles, viva el teatro, viva el cine, viva la televisión, viva la cultura argentina. Ahí está, un abrazo enorme. Chao, chao, chao.